Las modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Un circuito candente se merece un rico chavuzón en la fortaleza. Miren esto. Esta noche la competencia se calienta. Va a carpear. Pero el beneficio. Para disfrutar de esa victoria. Será muy refrescante. Bueno mi gente y el que ganó o la que ganó hoy en el Open Talent Show que va a la próxima ronda por el carro cero millas es ¿Eres tú? Josuenuel Josuenel Morales de Camuy Míralo ahí, míralo ahí Y ahora nos vamos por la motora. Mira, a moverte de manera segura y divertida con la scooter 100% eléctrica de tu planta PR.com Únete a lo nuevo No contamines, se recarga en cualquier enchufe Están pegadas las scooters 100% eléctricas y la consigues en tu planta PR.com o llamando al 787-251-3131 Si arranca es tuya. Mira, yo tengo la motora Tiene su llave Tiene su llave ¿Verdad? Prendí ahí ¿Verdad? Ok Esta es la llave de esta motora ¿Verdad? Ahora esta llave yo la voy a sacar y la voy a llevar como dice Stephanie la góndola es la tómbola y la voy a echar ahí y entonces Ivana le va a cerrar y le vamos a dar vuelta que hay más llaves parecidas Venga para acá René René, buena noche ¿De dónde viene? De San Juan De San Juan René Si usted coge la llave que yo acabo de echar ahí que es la que prende la motora usted se lleva la motora ahí mismo para San Juan y se acabó esto Cójala René Viene Se va Se va Hoy se va Hoy se va Hoy se va Ay, ay, ay Esa es René Esa me invita Colocamos la llave Si esto da vuelta Entró Prende la motora Una Dos No Gracias René Gracias Próximo participante Viene Eddie Eddie, ¿Está bien? Coge una llave Eddie Viene La está estudiando Esa es Esa es ¿Seguro? La examinó La examinó Esa es ¿Usted es cerrajero? ¿Tiene cara que se está mirando ahí? Mi amigo, venga para acá Eddie que si prende es tuya Ok La colocamos aquí Se va a la scooter eléctrica ahora Intró, intró fácil Ay, 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 ay Si esta llave da la vuelta y prende la motora te la lleva ¿De dónde tú vienes, Eddie? De Gurabo A la una, Eddie A la dos, Eddie Se va Se va para Gurabo Ahora Y nooo 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 No, no pudo ser Gracias Eddie Pasa tu posición Mi gente Nosotros nos vemos Este miércoles Puerto Rico Seguimos Seguimos a pasarla bien Diversión El programa El Pueblo Buenas noches Nos vemos La clase graduanda ¡Vamos! ¡Vamos!